Calma, este mensaje es para ti, canalizado con muchísimo amor por una servidora de Dios, Libertad Castro Cano. Abre tu corazón, permite que el sonido nos abrace, nos envuélvanos una y haga presente a nuestro amado Arcángel. Conexión con el Arcángel Chamuel, activa de manera automática su código sagrado, 7, 2, 5, y siente su espiral de energía rosa, entra en su llama rosa de amor. Siente como esa energía del Arcángel Chamuel activa en cada una de tus partículas el amor propio, el amor puro, el amor divino. Vive esta actualización poderosa mientras escuchas el mensaje del amado Arcángel Chamuel. Calma La calma lo consigue. La calma atrae más calma a tu vida. Solo la palabra calma ya hace que tu ser se serene. Siente, sienta que todo está bien, que no hay que apresurarse, que no hay que desconfiar, al contrario. Cuando te sientes en calma, estás totalmente alineada, alineado con Dios. Sientiendo su energía, conectando con su sintonía. Cuando estás en calma. Cuando estás en calma, mejora tu salud. Desde la calma, las decisiones son totalmente acertadas. Cuando estás en calma, tus relaciones brillan con más amor, con más ilusión. Porque la calma lo envuelve todo en un aura luminosa, amorosa, que descansa. Así que en este día, descansa en la calma, pues solo cuando estás calmada, calmado, podrás sentir lo que Dios te susurra. Siente la calma, comparte si quieres, si lo sientes en tu corazón, esta experiencia y este mensaje. Gracias por tu aportación y tus bendiciones. Valoramos tanto que seas un ángel en este templo. Siente nuestras bendiciones y nuestro amor. Te amamos.